Hola amigos, les habla Stephanie y Dexalva de su programa favorito, La Cápsula. Antes de todo, queremos agradecer a Dios Todopoderoso que nos da la oportunidad de entrar a sus hogares. Ellos nos encontramos aquí en Sanas Village con un programa lleno de diversión y entretenido para todos ustedes. Y recuerden lo que pasa en Las Vegas, se queda en La Cápsula. ¡Comenzamos! Este 12 de diciembre le hicieron una fiesta en grande a la Virgen Guadalupe. Y aquí tenemos el recibimiento de la Virgen Morena. ¡Vamos a verlo! Y la celebración se inició con estos rosarios. ¡Vamos a escucharlos! Dios te salve María, lléneres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito al fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, lléneres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito al fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. ¿Qué les parece amigos? Que se vamos a escuchar los traducionarios cantos a la Virgen Guadalupe. ¡Vamos! Que adosa en tus brazos, me lleves a ti. Yo te ruego que el día que me muera, que adosa en tus brazos, me lleves a ti. Escuchemos el mensaje que nos trae. El milagro de la Virgen de Guadalupe. Se quedaron entonces sin vino. Entonces, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le respondió, ¿qué quieres de mi mujer? Aún no ha llegado mi hora. Pero su madre dijo a los sirvientes, hagan todo lo que leen les diga. Había allí siete recipientes de piedra, de los que usan los judíos para sus purificaciones, de unos cien litros de capacidad cada uno. Jesús dijo, llenen de agua esos recipientes, y los llenaron hasta el morde. Saquen ahora, les dijo, y llévenlo al mayordomo. Y ellos lo llevaron. Después de probar el agua convertida en vino, el mayordomo llamó al novio, pues no sabía de dónde provenía. A pesar de que los sirvientes lo habían servido, sacándola del agua. Y le dijo, todo el mundo sirve el principio, el vino, mejor. Y cuando ya todos han bebido bastante, le dan el de menos calidad. Pero tú has dejado el mejor vino para este momento. Esta señal milagrosa fue la primera que Jesús hizo en Cana de Galilea. Así se manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Palabra del Señor. Y en la casa donde honramos a la Virgen de Guadalupe, de esta forma realizamos nuestras peticiones. No han podido llegar a la Virgen. Esta rosa se la vengo a poner, para que Dios nos ayude y nos acompañe, y que nos dé su bendición a cada uno de nosotros. Virgencita, te vengo a ofrecer esta flor, en nombre de cada uno de los que nos estamos aquí presentes. Te ruego por cada una de esas personas que en este momento están pasando dolor, de enfermedad, de hambre. Cualquiera sea su dolor, te ruego, que abrigues sus almas, les desconsuelo. Buenas noches a todos. Nosotros te traemos estas rosas, enseñante de agradecimiento, por las bendiciones que hemos recibido. Te pedimos por todos los papás y las mamás del mundo, por los que están lejos, los que ya no los tienen, y que los que los tienen los cuiden y los aman. Tenemos aquí festejándote. Gracias a todos, de verdad, y esperamos que nos sigas dando ese gusto de cada año seguirte festejando. Gracias Virgencita, te pido por todos y cada uno de nosotros que aquí te acuerdan. Virgencita, vengo a darte gracias por todo lo que has hecho en mí, a mi familia, por todos los milagros que nos has hecho. Muchas gracias por todo y por favor, síguenos cuidando. Virgencita preciosa, el año pasado tuve la oportunidad de irte a visitar a tu casa. Hoy te tenemos aquí, en nuestra casa y en nuestros corazones. Te agradezco ingenitamente tanta bondad y tanto amor. Más que nada, que me hayas dado la salud y la fe y recuperar el amor por ti. Virgencita Santa María, que me hayas dado la salud y la fe 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 y la fe. Que Dios los proteja y que les dé mucha felicidad, paz y prosperidad en este año que viene. Son los deseos de parte de toda mi familia. ¿Sabes cómo se apareció la Virgen de Guadalupe? Desde el cielo una hermosa mañana, desde el cielo una hermosa mañana. La Guadalupe, 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 la Guadalupe. No, y apuesto que muchos de nuestros alumnos tampoco saben. ¿Por qué no revivimos esos momentos? Y ahí está. Juanito, Juanito, el más pequeño de mis hijos, ¿a dónde vas? ¿Dónde estoy? Niña mía, reina mía, señora mía. Voy a tu casita en México, Tartilólico. Hacer cosas del Dios. Hacer lo que nos enseñaron los sacerdotes, los ancianos y nuestros abuelos. Hijo mío, yo soy la verdadera madre de Dios, el creador del cielo y de la tierra. Y es mi deseo que me hagan un templo en este sitio, para que muestren en él todo mi amor y compasión a todos los que me contienen. Pues yo soy la verdadera madre de Dios. Veo en la carta del obispo de México y le dirás que te envié a manifestarle lo que muchos deseos. Que por cierto, seguro que te lograrás ver. Te hará feliz y te glorificará. Hijo mío, ve y anda y pon todo tu esfuerzo. Y aquí tenemos a Juan Diego al frente del señor obispo. Vamos a verlo. Dato obispo. Te traigo un recado. Yo te traigo un recado. De la señora. No, 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 se lo pica de todo. De la señora. De la señora del cielo. Y me dijo que viniera a verte. Vamos, hijo. Dime, ¿dónde la viste? ¿Qué te dijo? ¿Dónde se te apareció? Muy de mañana, cuando estuve caminando en la serrita de Tepayac, vi una mujer muy hermosa y bañada de luz. Y escuché cantar pájaros preciosos. Y me dijo que viniera a verte y que otra vez volverás y te haré más despacio. La Virgen de Guadalupe tuvo muchas apariciones. Y aquí tenemos una más de ella. Vamos a verla. Dato obispo. Acá está acá. Dime Juan Diego. Señor, díselo que me ordenaste. Señor, díselo que me ordenaste. Fui a ver a la Virgen y le pedí la prueba. Y acogí muy dignamente a tu mandato. Y acogí muy dignamente a tu mandato. Hoy muy temprano. Hoy muy temprano. Me envió a la cumbre del cerrito. Me envió a la cumbre del cerrito. A cortar varias rosas. Y cortar varias rosas. De castilla. De castilla. Y nos tocó. Y los tocó en sus propias manos. Y me dijo que te las entregaran. Y me dijo que las entregaran personalmente. Y aquí las tienes. Y aquí las tienes. Y aquí las tienes. Incaten. Y no pudo faltar la fiesta moderense a la celebración del cumpleo de nuestra Virgen Juan Guadalupe. Pero es un fuerte aplauso. ¡Fuerte las malas! ¡Fuerte! 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 ¿Qué pasa? El momento solemne, como le cantamos las mañanas a nuestra Virgen Guadalupe. Vamos a escucharlo. ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! ¡Que vivimos todos conmigo y placer a felicitarte! ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! Levantarte de mañana, mira que ella amaneció. Otro hermoso cántico. Para nuestra madre la Virgen Guadalupe que nos llena de sentimiento. Con la música del cielo, volaron cuatro caroas por todas las ciudades. Hoy por ser el día de su santo, le deseamos felicidades. Con castres y flores, este día voy a adornar. Hoy por ser el día de la Virgen, le venimos a la iglesia. La Guadalupe, la Guadalupe, la Guadalupe, la Guadalupe, la Guadalupe, la Guadalupe. Y eran mexicanos, y eran mexicanos, y eran mexicanos, su fuerte y su paz. Y eran mexicanos, y eran mexicanos, y eran mexicanos, su fuerte y su paz. Es el cielo que hermosa mañana, es el cielo que hermosa mañana. La Guadalupe, 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 la Guadalupe por el mismo canal, ¡Mundo Folks!